...teniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Fernanda Celave, Fernanda Celave, que es terapista ocupacional con quien vamos a estar compartiendo este espacio aquí en Tandil Despierta. Fernanda, ante todo, muy buenos días, bienvenida, gracias por hablar con la radio y el canal de Leco. ¿Cómo le va? Todo bien. Bien. Bueno, el tema del día de hoy, lo habíamos comentado hace algunos instantes, antes de la pausa, tiene que ver con el Parkinson y, bueno, lo que es justamente el abordaje desde la terapia ocupacional. Propondría definir un poquito qué cuál es esta enfermedad, cómo la podemos, de alguna manera, encuadrar para aquellos que no están del todo familiarizados. Muy bien. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, donde se da una lesión a nivel del sistema nervioso central. Se produce un daño en los ganglios basales, quienes son los encargados de la iniciación y regulación de los movimientos. La causa, hoy en día, para algunas personas sigue siendo desconocida, o sea que sigue en estudio, pero se asocia a un conjunto de factores que puede ser por la genética, por factores ambientales, como estar en contacto con pesticidas, el tabaco. Y el envejecimiento también es un factor de riesgo. Por lo general, se diagnostica alrededor de los 60 años, pero existe también, en porcentaje mínimo, la posibilidad de diagnosticar a personas jóvenes en menos de 40 años. ¿Y cuáles serían las características en lo que es la enfermedad? Si no interpreté mal, el tema movimientos es algo que, bueno, está muy vinculado justamente a las dificultades de los problemas, ¿no? Sí, y sí, están los síntomas motores y los no motores. En los síntomas motores se encuentra la bradicinesia, que es la lentitud para iniciar y continuar los movimientos voluntarios y automáticos. Este síntoma es muy, o sea, tiene que estar para diagnosticar a la persona con Parkinson y es muy discapacitante. Después, entre los otros que pueden estar, puede haber el temblor, el reposo, que es el síntoma más frecuente. Puede haber rigidez, que es la resistencia pasiva a los movimientos. Puede haber inestabilidad en la marcha, inestabilidad postural. Y después se encuentran los síntomas no motores, que hay una afectación funcional, autonómica, cognitiva, ansiedad, pánico, trastornos en el sueño. Estos serían como los principales. Después hay muchos más síntomas que pueden aparecer. Correcto. Una enfermedad discapacitante, bueno, que evidentemente necesita un buen tratamiento. ¿Y qué es lo que puede aportar justamente la terapia ocupacional al respecto? Bueno, el tratamiento de terapia ocupacional, lo primero que se hace es evaluar a la persona de una forma exhaustiva, tratar de recabar todos los datos necesarios para después, en conjunto con el paciente, plantear los objetivos acorde a sus intereses y a lo que quiere hacer hincapié la persona. Si quieren, puedo nombrar los estadías de la enfermedad. ¿Cómo no? Sería muy interesante. Nombrar algunos objetivos que podemos trabajar. Perfecto. Para ser bien gráficos. Sí. El objetivo principal y general que abarca todos los estadios va a ser lograr la mayor autonomía de la persona en sus actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, en el estadio 1 va a haber una afectación unilateral de la enfermedad, o sea, una parte del cuerpo y ahí lo que se va a tratar de plantear como objetivo va a ser el mantenimiento de una alineación correcta, el equilibrio, el entrenamiento en la marcha, en el estadio 2 ya la afectación va a ser bilateral, o sea, que se van a trabajar todos los objetivos del estadio anterior y se va a tratar de mantener y de mejorar esos rangos de movimientos, se va a seguir trabajando en la marcha, pueden trabajarse habilidades cognitivas, en el estadio 3 va a aumentar el desequilibrio en la persona, entonces se va a poner mayor hincapié en trabajar el equilibrio en bipedestación, en una postura correcta y que sea consciente en reacciones de enderezamiento y acá pueden aparecer lo que son las adaptaciones o ayudas técnicas, como llamamos nosotros, por ejemplo, si tiene problema en la alimentación, se pueden engrosar los cubiertos para una mejor toma o usar un elevador de inodoro, o puede aparecer el uso de bastón o andador, o directamente se puede adaptar un ambiente de la casa. En el estadio 4 el incremento de la pérdida de equilibrio va a ser mayor, va a haber más afectación a nivel funcional, entonces acá se va a tratar de mantener los rangos de movimiento a través de movilizaciones pasivas, estiramientos, elongaciones, y acá también va a ser un rol muy importante el del cuidador, porque va a pasar gran tiempo con la persona, el de la familia para evitar riesgos, y en el estadio 5, que ya sería el final, la persona ya se va a encontrar en silla de ruedas o en cama, entonces va a ser totalmente dependiente, también va a ser muy importante el cuidador y la familia para lograr una postura correcta, y desde terapia ocupacional se puede trabajar mucho las movilizaciones pasivas y también desde todo la estimulación sensorial. Correcto, estamos conversando con Fernanda Celave, terapista ocupacional de Ipsico, nos está comentando justamente lo que tiene que ver con el Parkinson y terapia ocupacional, digamos, daría la sensación desde la ignorancia, consulto, que bueno, es una enfermedad progresiva, y cuanto antes la vayamos abordando, creo que será mejor el tratamiento, la manera de tener mejor calidad de vida, ¿no? Y también para darle más herramientas al paciente, o sea, cuanto más antes empiece el tratamiento, la persona va a tener más herramientas para saber qué hacer con lo que le está pasando. Bien. Allí en Ipsico hay equipos interdisciplinarios, como siempre decimos, de forma tal de, bueno, lograr los mejores resultados, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante también, el trabajo interdisciplinario, porque vos trabajas solo una parte, después la persona necesita trabajar otros aspectos también. Bien. Bien. Y fundamental tomar conciencia, tanto el paciente como su grupo familiar, tratar de, bueno, acercarlo a lograr justamente que vivan de la mejor manera, ¿no? Sí, obvio, una mejor calidad de vida. Exacto. Fernanda, no sé si hay algo más para comentar en este momento, si no, bueno, vamos a ir con todos los datos de Ipsico para aquella persona que quiera ponerse en contacto con usted en particular o con todo el grupo de profesionales. Con eso está. De cable. Muchísimas gracias. Realmente muy clara Fernanda. Fernanda Celave, terapista ocupacional, integrante del equipo de Ipsico, hablándonos hoy sobre Parkinson y, bueno, el rol muy importante que tiene la terapia ocupacional. Si usted quiere ponerse en contacto con Fernanda Celave o con todo el equipo, aquí van todos los datos en Tandil Despierta. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen, 591-442-2897. Es la hora 8 de la mañana, 23 minutos. Estamos en Tandil Despierta por la 104.1 y por Ecotev.